Ante los casos de corrupción y desfalco que se identificó en los municipios de Cochabamba, el presidente de la Asociación de Municipios afirma que se evaluó cada caso. Ningún ciudadano, ningún alcalde, vamos a nosotros ocultar estos hechos, más bien vamos a exigir que se investigue. Y esos individuos que han lucrado con los impuestos, con la pobreza de la gente, tienen que ser sancionados como corresponde, es inaceptable definitivamente. Hemos tenido problemas en Independencia, Colcapirua, tenemos el CAB, Quillacoyo, creo que hay que tener mucho más cuidado a los alcaldes. El último caso se presentó en Colcapirua, donde se denunció un desfalco de 735.841 bolivianos en la gestión 2016, dinero que fue sacado por el cajero Juan Vidal Coca. La Contraloría realizó una auditoría a los estados financieros al 31 de diciembre del 2016. Este caso aún no es atendido por la Dirección de Transparencia del Departamento. Todavía estamos en una etapa de recabar información a fin de la determinación que se va a asumir. Tenemos primero que tener acceso a la documentación, informarse y después de eso emitir la determinación que corresponde. Se va a pedir informes a la Contraloría sobre las acciones que van a asumir y los informes que se cuentan para que nosotros vean qué acción vamos a asumir. Ante este y otros casos, la Asociación de Municipios evalúa otras alternativas para garantizar la seguridad de los recursos financieros de las alcaldías. Debemos cambiar los municipios, el programa para captar recursos propios para recaudaciones y eso probablemente sea el SUAT. El SUAT es un sistema mucho más seguro, es un programa más moderno, más eficiente, que si bien hay que pagar un porcentaje de las recaudaciones, pero nos va a permitir garantizar que hasta el último peso que se recibe en la alcaldía en las recaudaciones, pues entre a cuentas bancarias y esos recursos vuelva al pueblo en proyectos, en programas.